Y de Ciudad Cortés nos vamos a Uvita. En Uvita hace 28 años trabaja Don Miguel Alfaro en el EVAIS. Él nos va a contar la evolución que tuvo el EVAIS o que ha tenido el EVAIS hasta el día de hoy. Miguel Alfaro es el único funcionario desde su fundación y nos cuenta la historia del EVAIS de Uvita. Después de 27 años de servicio. Recuerdo bien al frente del EVAIS dos palmeritas, dos palmeras de la calle que estaba hoy al frente, pues obviamente era una callecita de piedra. La mayoría de veces era de transitar exclusivamente por caballos, que era el medio de transporte en ese momento. Al frente estaba la casita de un Matilde Mora, uno de los colaboradores del Comité de Salud, recuerdo bien. El EVAIS, recuerdo una cerca que lo rodeaba, que era como decir el parqueo hoy en día, porque el medio de transporte eran los caballos. Ahí estuvimos tres años, nosotros estuvimos tres años en esa edificación inicial, hasta que se hizo la remodelación. En la remodelación que se hizo en el 98, primer módulo, ese módulo fue totalmente habilitado solamente para lo que era la enfermería, la oficina de atención primaria, porque ya teníamos un técnico de atención primaria, y los baños y mi oficina, la oficina de registro médico, muy pequeñita, por cierto. En el 2006 hubo una asociación en la comunidad denominada Azoparque. Azoparque al finalizar operaciones destinó recursos entre las horas comunales, horas de bien común, y obviamente nos tomaron en cuenta. Se decidió destinar un área exclusiva para vacunas, un vacunatorio. Genial la idea, a mí me gustó mucho en esa vez. Entonces, donde estaba la oficina de atención primaria, se dejó exclusivamente para lo que es vacunación. Entonces, esa remodelación fue muy práctica, muy atinada, y eso fue gracias de verdad a ese aporte que hizo Azoparque en ese momento. Como en el año 2014-2015, la comunidad hizo uno de los últimos aportes a estas instalaciones, porque para esa época ya teníamos regencia en farmacia, ya teníamos regente farmacéutico aquí. Y pues obviamente las instalaciones otra vez nos cobraban factura porque ya no daban, eran insuficientes para tener regencia farmacéutica. El espacio era insuficiente y en muy malas condiciones. Y entonces perdíamos esa plaza porque no teníamos condiciones. El E-Bike no tenía condiciones para tener regencia. Y la trasladaron. Entonces, muy poca gente tal vez dimensionó lo que eso significaba. Pero iba a cambiar el servicio de medicamentos, de entrega de medicamentos iba a cambiar para mal, ¿verdad? Obviamente. Y entonces la comunidad civil, los líderes comunales, otra vez se dieron cuenta de lo que estaba pasando. La asociación de desarrollo. Y en eso tomó mucho protagonismo un señor, don Daniel Naitis. Él lideró esa gestión junto con Esteban Calderón y con Marcelita Sequeira, que ya estaba por ahí. Y ellos otra vez se organizaron y recogieron fondos, agrandaron la farmacia, compraron aire acondicionado y todo. Y en menos de un año reclamaron otra vez la plaza, ¿verdad? Y solicitaron. Una de las personas que más recuerdo, el doctor Adriano Delgado, porque él me llamaba mucho la atención la proyección que tenía con la comunidad. Entonces, él tenía esa afinidad por trabajar en la comunidad para bien de Levi's. Entonces, él, esos eran los tiempos de los turnos, de los bingos, de los campeonatos de fútbol, de todas esas actividades que le sirven a las organizaciones comunales para recoger fondos. Después vino la época, por ejemplo, cuando se formó lo del, una de las grandes aportes. Lo hizo la doctora Irene Peña porque ella dejó la idea del Grupo del Abulto Mayor. Es un programa que nos gustó muchísimo. Acá esa idea, mucha gente, ella la acogió y apoyó esa idea de la comunidad también. Vivimos momentos muy emotivos. El Grupo del Abulto Mayor, la pasamos tan bien. En realidad era un programa muy, muy bonito. A mí en lo personal me encantaba trabajar para eso. La actividad del grupo que despedía a los médicos. Como les decía, los médicos venían y estaban un año acá. Es un sentimiento extraño, pues uno no deja de sentir un poco de nostalgia, ¿verdad? De que eso duró tantos años acá al servicio de la comunidad, pero obviamente que ya ocupa el cambio, ocupaba el cambio de tiempos. El pasado mes de junio se inauguró el nuevo edificio del Evais Duvita, con lo que ahora la comunidad cuenta con más facilidades y un mejor servicio. Antony, y yo creo que es muy importante resaltar el trabajo, el esmero que ha tenido toda la población de Uvita para tener hasta el día de hoy un Evais, se podría decir de lujo. Felicitar a toda la comunidad de Uvita, porque en realidad se lo merece. Y el crecimiento es evidente, Diana, porque Miguel relata que antes la gente venía a las citas a caballo. Hoy en día ya no se ve eso, y entonces vemos que el crecimiento también, la evolución ha sido para el bienestar de todos los pobladores de Uvita y los pueblos cercanos. Felicidades a la comunidad, sabemos que es una comunidad muy organizada y que gracias a esto han logrado interesantes proyectos. Felicidades a la comunidad.